La colaboración de Carlos Arredondos y Baja, periodista y académico, nos acompaña como lo hace cada jueves para abordar precisamente este tema de el arresto de Alonso Ancira y la orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya. Y bueno, pues hace la pregunta si esto es el inicio del destierro de la corrupción en México y que tiene que ver con la pregunta que le hacemos nosotros también, si será los primeros de muchos otros que serán detenidos o será una cortina de humo y no va a pasar nada. Bueno, pues que sea nuestro colaborador Carlos Arredondo quien lo comente. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal Juan? Martel, auditorio, muy buenos días. La principal promesa del nuevo gobierno de la república es desterrar la corrupción del país. Ha sido este un propósito largamente expuesto por el presidente López Obrador y un señalamiento recurrente durante los primeros seis meses de este gobierno. Nadie, a menos que se beneficie de la corrupción, podría estar en desacuerdo con el planteamiento del titular del Ejecutivo. El consenso respecto de que la corrupción y la impunidad constituyen dos de los más graves problemas del país es esencialmente unánime. Pero más allá de la unanimidad en el que, existen matices relevantes en el cómo, matices que deben tenerse en cuenta porque para convertir en realidad el deseo generalizado de combatir la corrupción con eficacia, es imprescindible actuar más que hablar. Y respecto del cómo, o de los cómos, existen básicamente dos posiciones divergentes. Combatir la corrupción viendo hacia el pasado, o hacerlo viendo hacia el futuro. La diferencia no es menor porque deriva en conceptos muy diferentes de las estrategias para combatir el fenómeno. La primera implica asumir un enfoque fundamentalmente punitivo, mientras que la segunda implica diseñar e implementar un proyecto preventivo. El presidente López Obrador cree en lo primero, y por ello su discurso en contra de la corrupción se mantiene anclado al pasado, y cada vez que se le señala un hierro, un exceso, una torpeza de él o de su equipo de trabajo, inmediatamente se fuga hacia atrás y nos recuerda el apocalipsis del cual nos ha rescatado su llegada al poder. De este enfoque, que ve hacia el pasado y cree más en la punición que en la prevención, surgió la noticia que ha sacudido a Coahuila en la semana y que inició con la noticia del congelamiento de cuentas bancarias a la empresa Altos Hornos de México para aterrizar en el arresto de Alonso Ansir Elizondo, propietario de esta empresa, en Mallorca, España. Lo poco que se ha dicho oficialmente hasta ahora es que el proceso penal que se pretende enderezar contra Ansira y que involucra también al exdirector de Pemex, de Miguel Osoya Hostin, tiene que ver con la operación de compraventa de la empresa Agronitrogenados, un suceso que ya ha sido ampliamente documentado por los medios de comunicación en los últimos años. Lo que la Fiscalía General de la República plantea al respecto, es que en esa operación realizada entre Amca y Pemex, se constituyó un hecho de daño patrimonial a la nación porque la empresa, que no tendría un valor más allá de los 50 millones de dólares, fue adquirida por la petrolera mexicana en 500 millones, es decir, en 10 veces su precio real. Habremos de concederle al fiscal Gertz Madero y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto el beneficio de la duda y considerar que han armado un sólido caso que permitirá la extradición de Ansira en primer lugar, el arresto de los Oya en segundo lugar, el procesamiento del resto de los implicados en este asunto y la obtención ulterior de sentencias condenatorias. La experiencia, por desgracia, aconteja no ser excesivamente optimistas, pues en materia de armar expedientes criminales y presentarlos con éxito ante los jueces, las autoridades mexicanas, federales y estatales tienen un récord desastroso y eso ocurre en gran medida porque lo que se pretende sobre todo es lograr una cobertura mediática que haga ver a los gobiernos como determinados enemigos de la corrupción aunque al final sus casos terminan estrellándose contra la pared y sus acusados gocen de libertad. Con ello, al final, la corrupción ni se previene ni se castiga. Y deja al país exactamente en el mismo lugar de siempre. En el océano de frustración que produce el observar la realidad cotidiana, un territorio donde sigue siendo cierta la máxima del régimen priista según la cual el que no tranca no avanza. Hasta aquí el comentario. Y precisamente los que ven el vaso medio lleno, es decir, los optimistas, ven en esto el inicio del fin de la impunidad y la promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción y los que ven el vaso medio vacío, es decir, los pesimistas, pues coinciden con lo que tú mencionas. Es decir, que va a pasar lo mismo que ha pasado siempre. Lo que pasó con el Vester Gordillo en su momento, lo que pasó con Raúl Salinas de Gortari y lo que ha pasado con muchos otros casos en los que, si bien llegan a pisar la cárcel, pues no pasa mucho tiempo para que estén en libertad. En ese sentido y tomando en consideración los antecedentes tanto en el caso de Santiago Nieto como los antecedentes de Javier Coyo Trejo, porque hay que recordar que es un abogado bastante competente que ha estado en el sector público, pero también en el sector privado y ha sido defensor de Emilio Lozoya desde muchos años atrás. Y en ese sentido, ¿cuáles son tus expectativas, Carlos? Mira, el presidente dice recurrentemente es que no somos iguales. Y habríamos de creerle. Habríamos de creerle que no son iguales, es decir, en este caso, las personas que se encuentran al frente de las instituciones que tienen que resolver este caso son competentes. Es decir, que no son iguales quienes han estado antes que ellos en esos cargos. Habríamos de creer que Alejandro Gertanero y que Santiago Nieto efectivamente han realizado con pulcritud su trabajo y que tienen armado un caso sólido. Porque, además, eso es lo que debería ocurrir. Es decir, no debería haber ocurrido que la orden de aprehensión que han obtenido en contra, por lo menos hasta ahora, de Emilio Lozoya y Alonso Antira, pues sea producto solamente de uno o dos papeles que tengan por allí y de dos toneladas de especulaciones, de prejuicios, y sobre todo, de actitudes personales que constituyan un caso de venganza personal en contra de nadie. Y eso aplica para este y para cualquier otro caso. Entonces, consideramos que efectivamente lo hicieron. Lo que tenemos todos que tener claro es que decir que Alonso Antira y que Emilio Lozoya cometieron un delito y que van a ser castigados por ello no es un acto de voluntad, sino es un acto de legalidad y de constitucionalidad. Y entonces, lo que tiene que hacer ahora el gobierno de la república es demostrar que efectivamente son diferentes. Pero hasta qué... Carlos, pero hasta qué punto, si tomamos en consideración los siguientes aspectos. Por un lado, la orden de aprehensión liberada contra Emilio Lozoya y contra Alonso Antira es únicamente por lavado de dinero. Un delito que no tiene prevista la prisión, según revelan documentos judiciales y publica precisamente reforma. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, no está acusado por lo de los Panama Papers, por OHL, por Pajaritos y por una serie de delitos en los que presuntamente incurrió Lozoya. Entonces, pudiera ser que si es únicamente por ese caso, podría tumbarlo Javier Cuello Trejo, ¿no? Sí. Por eso es que lo que sigue es la batalla legal y ahí es donde se va a demostrar realmente si son diferentes. porque la primera prueba que tiene que pasar el gobierno de López Obrador es la extradición de Alonso Antira y ahí hay que tener en cuenta dos cosas. Los procesos de extradición implican en primer lugar que el gobierno mexicano debe demostrar ante el gobierno de España que efectivamente existe un caso penal que hay indicios suficientes para considerar la presunta culpabilidad del arrestado y la segunda cosa y esa es la que está directamente relacionada con lo que tú acabas de decir es que cuando una persona es extraditada para ser juzgada en México una vez que se conceda la extradición y llegue a nuestro país solo se le puede juzgar por aquellos delitos que significaron la extradición y por ninguna otra cosa es decir cuando Alonso Antira si es que México tiene la extradición de España llegue a México no se le va a poder abrir nuevos procesos no va a llegar aquí y le van a decir ah y fíjense que además de aquello por lo que lo extradité aquí le tengo estos otros 10 procesos y aquí le tengo estas otras 20 acusaciones solo lo van a poder juzgar por el delito que le están imputando en el proceso de extradición pero en una primera instancia ¿no Carlos? porque luego se puede abrir otro expediente ¿no? hay unas cláusulas de excepción muy claras en los tratados de extradición que establecen que solamente hay unas pocas excepciones a esta regla esa es una regla que constituye un candado de seguridad democrática para los procesos de extradición para que los gobiernos justamente no utilicen el derecho penal como un instrumento para perseguir enemigos políticos y por eso es que en los tratados de extradición está esta cláusula que tiene muy pocas excepciones y que habríamos de ver si el gobierno de México intenta utilizarla pero lo que establece el tratado en primera instancia es una vez que se extradita solo se le juzga por la conducta por la cual se le extraditó y eso es lo que ha significado el fracaso de México en muchos de los casos que podemos recordar el de Rogelio Montemayor por ejemplo el de Cabal Peniche el del propio Ahumada que son casos que han terminado en el fracaso porque las autoridades mexicanas son no malas pésimas para armar casos y para llevarnos con éxito ante los jueces Entonces ¿tú dirías que se está aplicando justicia o se está acogiéndose a la legalidad? Mira yo creo que en este momento el gobierno mexicano ha hecho uso de un instrumento que existe en la ley no es un acto autoritario pedir el arresto de una persona contra la que presuntamente se tiene un caso pero lo que sí vale la pena decir desde ahora es que la experiencia en este tipo de casos nos habla de una incompetencia pues casi absoluta de las autoridades mexicanas para armar correctamente los expedientes y llevarnos con éxito ante la justicia porque como digo en mi intervención inicial lo que se busca es la foto mira pues el caso más reciente lo tenemos con el Vector Gordillo permaneció casi todo el sexenio en la cárcel y al final resulta que fue exonerada no fue condenada por ninguna de las conductas que supuestamente había cometido el otro caso reciente que tenemos es el de Alejandro Gutiérrez en Chihuahua en el cual con todo el peso del estado con todos los instrumentos del gobierno estatal en sus manos la fiscalía de Chihuahua no pudo demostrarle más que un presunto daño institucional por 1.7 millones de pesos que todavía falta ver y en la apelación no termina ganándoles el caso y ya no está en prisión porque el impulso inicial de los gobiernos que son despóticos en México por naturaleza no importa del partido político que provengan es ese el impulso es lo que quieren la foto de la persona tras las rejas porque con eso se presentan frente al público como agalides de la legalidad y combatientes e intransigentes de la corrupción aunque al final fracaso déjame compartirte esto que nos llega en política no hay casualidades me refiero a la orden de aprehensión de Ansira y Lozoya casualidad de la semana de las elecciones no que iban a cambiar las viejas prácticas que bien que procedan en los que es de acuerdo en los cómos la duda y más en los cuándos si Morena está plagado de priistas principalmente porque habríamos de esperar cosas diferentes y bueno ahí creo que los cómos y los cuándos por supuesto que es donde está la polémica y el cuándo pues siempre podrá cuestionar si siempre podemos encontrar yo insistiría en decir concedamosles el beneficio de la duda pero advirtamos desde ahora que el récord que tiene el Estado mexicano es un récord desastroso y vamos a ver que efectivamente Gertz Manero y Santiago Nieto son distintos a sus antecesores yo estoy alineado por supuesto en el bando de los pesimistas creo que este este caso ya tiene suficientes elementos a la vista como para pensar que no es distinta a la forma en la que se ha actuado en el pasado porque la mayor parte de los elementos que se estuvieron ventilando en las últimas cuarenta y ocho horas provienen de filtraciones resulta que hay periodistas que tienen información privilegiada y que saben al detalle de una manera imposible de entender como no sea por las filtraciones en donde estuvo Alonso Ancira a tal hora y luego a qué avión se subió y de dónde voló y en qué habitación estaba del hotel y para dónde quería ir y con quién habló pues todo eso son filtraciones y lo que te dice eso es que las autoridades actuales del gobierno mexicano están actuando exactamente igual que sus antecesores y eso pues no augura un buen resultado ojalá que no sea porque todos queremos que la corrupción y la impunidad se combatan que se combatan con eficacia pero ciertamente es difícil pensar que eso va a ocurrir si las prácticas son exactamente las mismas que han usado hasta ahora quienes han estado en el poder Muy bien Carlos nos queda un par de minutos nada más para preguntarte por otra parte tu opinión sobre la liberación del mono Muñoz tras declararse culpable y esto que da a conocer vanguardia que dará información a Estados Unidos Bueno pues ahí creo que hay que estar muy al pendiente para que se confirme la especie anoche parecía muy sólida cuando estábamos en el cierre de la edición y creo que habría que ver que efectivamente se confirma la especie de que va a dar información porque además eso es lo que hay que suponer frente al hecho de que se declarara culpable de que el caso permaneciera sellado y de que hoy pueda estar libre que va a proporcionar información y creo que ese es otro tsunami que viene en dirección a Coahuila y en dirección a quienes han estado en altas posiciones del gobierno en los últimos años bien Carlos algún punto de contacto se pueden encontrar en twitter como arroba y baja tres y en facebook como carlos alberto arredondo gracias carlos arredondos y baja